En esta tarde, vamos a practicar algunas secciones de la forma cuerpo-mente. Vamos también a practicar Chen Qi, la sección 2 y la sección 3, la sección 5 y la sección 6 de la forma cuerpo-mente. Estas secciones son muy buenas para mejorar nuestro sistema inmune y fortalecer la función de los pulmones. Por supuesto, se pueden practicar otros métodos. Por ejemplo, la fusión de los tres centros, Lachi, hay muchos métodos que podemos practicar. Practicar cualquier método es bueno para mantenerse saludable. De la forma cuerpo-mente la práctica, algunas personas conocen la sección 2 y la 3, que son un poco duras. Yo espero que todo el mundo disfrute de la práctica, incluso aunque sea un poco dura. Si tú sientes dura una práctica, normalmente no la haces, pero la necesitas. Y en este tiempo especial realmente necesitamos practicar. Por tanto, todo el mundo está preparado para seguir en esta tarde. Ahora vamos a comenzar a practicar. Todos sigan mis instrucciones. Vamos a organizar el campo de Qi. Vamos a ponernos de pie a todo el mundo, por favor. Busca tu espacio interior. Pies juntos. Cuerpo centrado. Y erguido. Las manos cuelgan a los lados naturalmente. Agüeca las axilas. Pai hui suspendido. Pai hui suspendido. Retrae el mentón. Huiyin. Cerrado y hacia arriba, por favor. Huiyin. Connexión con mi-men. Huiyin. Huiyin conecta con mi-men. Mi-men. Mi-men hacia atrás. Relaja, mi-men. Relaja, mi-men. Cerramos los ojos. Siente profundamente el interior del palacio Shen Shi. La conciencia pura. La conciencia pura. Observa el interior del palacio Shen Shi. Escucha el interior del palacio Shen Shi. Desde el palacio Shen Shi. Desde el palacio Shen Shi. Iluminamos todo el cuerpo. Profundamente el interior. Sentimos el interior de la cabeza. Relaja. El interior del cuello. Relaja. Relaja. El interior del cuello. El interior del pecho. Y la espalda alta. Relaja. El interior del pecho. El interior de los hombros, codos, muñecas, las manos y los dedos se relajan. Siente el interior del abdomen y la espalda baja. Relaja. Siente el interior de las caderas, rodillas, tobillos, los pies. Relaja. Relaja todo el cuerpo. Relaja. Relaja. Tranquilos. Se relaja todo el cuerpo. Se relaja tu mente. Sentimos el campo de chi. Siente tu casa. Imagina que desde el centro del campo de chi se expande en el universo. Abierto. 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 En el espacio infinito. Abierto. 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 Hacia el espacio infinito, muy, muy lejos. Abierto. 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 La conciencia pura reúne Hun Yuan Lin Chi y viene hacia el campo de Chi. Desde todas direcciones reúne el Chi. Viniendo profundamente al interior, hacia el campo de Chi, hacia lo profundo del interior. Interior, exterior, se funden juntos. El Chi es abundante. Relaja. En nuestro campo de Chi, nos fundimos juntos. Somos uno. Imaginamos que desde el centro de nuestro campo de Chi, nos expandimos hacia afuera. Abierto. Se funde con el Hun Yuan Lin Chi universal. El Hun Yuan Lin Chi puro está en todas partes, llenando todo el universo. Todo el universo es Hun Yuan Lin Chi. Lo reunimos profundamente en el interior de nuestro campo de Chi. Y profundamente al interior del cuerpo. Continuamos reuniendo Hun Yuan Lin Chi. Reuniéndolo. Hacia el campo de Chi. A lo profundo del interior. El interior y el exterior es abundante en Chi. Abundante. Nuestro campo de Chi. Nuestro campo de Chi. Se funde con todo el mundo. Con toda la información positiva. Con todo el Chi puro. Se funde en todo el mundo. Se funde en todas partes, en todos los países. Toda la información positiva y el Chi puro. Se funde con nuestro campo de Chi. Nuestro campo de Chi. Se funde con todos los practicantes de Chi Nen Chi Kung. Con todos los profesores. Se funde con el Dr. Pang. Nosotros somos uno. Nosotros somos uno. No hay ninguna información negativa. Toda la información positiva. Sostiene nuestro campo de Chi. Sostiene a nuestra familia. Sostiene a nuestros amigos. Sostiene y apoya a nuestros amigos. Nosotros somos uno. Be quiet. Tranquilos. Be quiet. Tranquilos. Ahora todos sigan mis instrucciones. Para comenzar a practicar los movimientos. brazos profundamente en la tierra. Leados por el meñique. Giramos las palmas. Le elevamos. presionamos hacia abajo. Empujamos. Abrimos Lao Kung. Traemos. Atrás. Siente que Hung Yuan Lin Chi va profundo al interior. Empujamos. Traemos. Traemos. Empujamos. Empujamos. Traemos. Empujamos. Profundamente. Profundamente en el interior. Relaja las muñecas. Gira las manos. Sosteniendo una bola de Chi. elevamos. 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 Al frente. Y abriendo la boca de tigre. Hasta el nivel de Tu Chi. Enviamos Chi al tantien inferior a través de Tu Chi. Enviamos Chi al tantien inferior a través de Tu Chi. Giramos las manos. Giramos. Hacia abajo las palmas. Abrimos al exterior. Despacio. Somos Chi. hacia los lados. Continuamos. Hacia los lados. Hacia la espalda. Enviamos Chi al tantien inferior a través de Migmen. Pensamos Tu Chi. El tantien del tantien inferior es abundante. Elevamos el Chi. La mente está estable y pacífica. Hacia Tapao y presionamos. Enviamos Chi profundamente al interior. Siente que el interior es un espacio inmenso. Giramos las manos. y empujamos hacia el frente. Despacio. Las manos de Chi están en el horizonte. Se funden. Con el Hun Yuan Lin Chi universal. Al alto y ancho de los hombros. Enviamos Chi al tantien superior a través de Yin Tan. Piensa. Piensa Yu Chen. Piensa Yu Chen. El Chi del tantien superior es abundante. Los brazos se abren. en el espacio infinito abriéndose. En el espacio infinito abriéndose. En el lateral giramos las palmas abajo. Arriba. Arriba. Sosteniendo una enorme bola de Chi. Elevamos el Chi. Relajamos los hombros. Brazos. Relajan los homóplatos. Sostenemos un gran Hun Yuan Lin Chi. Por encima de la cabeza. Extendemos arriba. Extendemos y estiramos toda la columna vertebral y todo el cuerpo. En el interior de toda la columna el Chi fluye. Vertemos el Chi. La mente va a través de todo el cuerpo profundamente en el interior. A lo largo de la línea media. Abajo. Pasamos la cara. El cuello. El pecho. El pecho. El pecho. En las manos Geshi. Rotate las muñecas gentilmente. Siente profundamente en el interior del pecho. Siente que el interior es un espacio enorme. Siente que el interior es un espacio enorme. Y el pecho. Pasando las muñecas. Pasando. La mano a la parte. Pasando orilla. Retirando las muñeceras. Pasando orilla. Pasando orilla. Law en el miembro. Seguimos limpar. Pasando. Volvamos la mano en el ser. Pasando orilla. Colvamos la cara. Siente profundamente el interior. Vamos a hacer la sección 2. Giramos las manos, palmas arriba. Empujamos los antebrazos hacia adelante. En un ángulo recto. Elevamos. A la altura de los hombros, abrimos. Sentimos que abrimos desde el interior de los pulmones y del pecho. El chi de los pulmones fluye bien hacia los lados. Y giramos las palmas hacia afuera. Los antebrazos bajan en una línea. Los hombros se relajan. Los hombros se relajan. Guiados por la punta de los dedos medios, extendemos hacia afuera. Usamos la fuerza interna. La mente está relajada. Guiados por la punta de los dedos medios, los antebrazos se levantan. Y los brazos en línea. Guiados por la punta de los dedos medios. Ahora bajan. Experimente como el chi va a través del interior del pecho y los pulmones. El chi es abundante en los pulmones. Elevamos los antebrazos. La mente se mantiene estable. Abajo. Arriba. Siente profundamente el interior. Abajo. Quizás alguien se sienta un poquito cansado. No hay problema. Pero ¿por qué estás cansado? Porque los músculos y los tendones no están suficientemente abiertos. Esta sección es muy buena para las funciones de los pulmones. Mejora las funciones pulmonares. Es una práctica perfecta. Arriba. Así que vamos a... Quedamos tranquilos. Experimentamos el interior. Abajo. Siente el interior del pecho. Está en un estado abierto. Arriba. Siente el interior. Relaja, Yin Tang. Relaja, Yin Tang. Con una sonrisa en la cara. Abajo. Arriba. No hay prisa, la mente está en el interior, abajo, arriba, arriba. Siente que en el interior la mente se relaja, arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba. Abajo. Los brazos están en línea. Guiados por la punta del dedo medio se extiende hacia afuera. Sentimos que los homóplatos se abren. Están en un estado abierto. Se abren al interior del pecho. Se abren en el interior los pulmones. Estiramos hacia afuera. Los homóplatos se relajan. Este momento es un poco duro, pero es muy bueno. En este momento practicamos juntos y sostenemos. Nos sostenemos unos a otros en el campo de chi. Muy bien. Extiende hacia afuera. Los brazos bajan ahora. Que descansen un poquito. Los brazos caen naturalmente. Extiende. Haciendo una alba. Los homóplatos, codos y muñecas se relajan. Haz una respiración profunda. Inspira. Exhala. Inhala. exhala experimenta experimenta el interior del pecho como un estado abierto inspira exhala el interior fluye bien rotamos los hombros adelante arriba atrás abajo adelante arriba atrás abajo los codos se mantienen extendidos adelante arriba atrás abajo continúa rotando hombros y homóplatos muy bien relaja relaja imagina que tus manos están profundamente en la tierra reunimos el chi profundo de la tierra reunimos el chi profundo de la tierra y elevamos las manos despacio arriba sentimos sentimos hungyuanlin chi sosteniéndonos siente tus brazos de chi elevándose en una línea ahora vamos a rotar las muñecas ahora vamos a rotar las muñecas si alguien quiere ver adelante adelante arriba arriba al frente abajo atrás arriba adelante abajo 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 atrás arriba adelante abajo atrás continuamos 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 arriba adelante abajo abajo atrás rotamos rotamos las muñecas sentimos profundamente el interior del pecho y sentimos el interior de los pulmones sentimos que el chi fluye bien experimentamos ese estado fluido mantén la mente estable la mente observa al interior los hombros se relajan ahora vamos a hacerlo hacia atrás arriba atrás abajo adelante arriba atrás abajo adelante continuamos dos libremente cuatro cinco cinco brazos en línea guiados por la punta del dedo medio estiramos hacia afuera ahora vamos a hacer contraer los hombros y el cuello el movimiento la práctica sigan mis instrucciones contraer los hombros y el cuello los homóplatos se tocan masajeamos el área del shenzhou el cuello va hacia shenzhou retrae el mentón va hacia shenzhou el coccis sube hasta el área del shenzhou los homóplatos se tocan lo más posible masajeando el área del shenzhou siente que el área del shenzhou se abre conectándose con el interior de los pulmones y con el interior del pecho este movimiento es especial para entrenar pulmones y corazón y las funciones se vuelven fuertes y fluidas si alguien lo siente un poquito duro que descanse un poquito pero debe estar en un estado de disfrutar la práctica contrae abrir los homóplatos se relajan abrir contrae los homóplatos y el cuello contrae 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 Contrae. Los homóplatos se tocan con una sonrisa en tu cara. El estado es de relajación y de disfrutar. Contrae. Todo lo que puedas, contrae. Y al mismo tiempo siente el interior de los pulmones y el pecho y el corazón. El chi fluye bien. Abrir. Guiado por la punta de los dedos medios, estira hacia afuera. Los hombros se relajen. Abrir. Lo más que puedas, contrae los hombros y el cuello. Trata de hacerlo. Incluso aunque no sea perfecto, trata tu mejor, da lo mejor. En ese momento, los pulmones ya se hacen más fuertes. La mente puede ayudar a los pulmones a volverse más fuertes. Contrae. 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 O. O. Y abrimos, guiado por la punta del dedo medio, abrimos hacia afuera los homóplatos. Sentimos que los hombros y el pecho se abren, los pulmones se abren y en el interior el chi fluye bien. Los brazos bajan ahora. Descansan un poquito. Los hombros cuelgan naturalmente. Relaja. Tus hombros, tus codos, muñecas, tus dedos se relajan. El chi fluye bien. Fluye bien. Ahora vamos a rotar los hombros. Mantén tus codos extendidos. Los hombros adelante, arriba, atrás, abajo. Adelante, arriba, atrás y abajo. Tres. Tres. Continuamos. Cuatro. Cinco. La mente siente el interior. Relaja. Relaja. Las brazos cuelgan naturalmente. Relaja. Yintang se relaja con una sonrisa en la cara. Es la cara sonriente. Siente la gran sonrisa del universo. Siente cómo sonríes tú mismo. Todo el cuerpo, todas las pequeñas células, están sonriendo. Toda la información de la sonrisa transforma el interior. Profundamente. En todo el interior, en todas partes, el chi fluye bien. Experimenta el estado fluido. Bien, ahora vamos a practicar la sección cinco. Manos en lo profundo de la tierra. Despacio. Elevamos las manos por el frente. En la posición manos Heshi. Sentimos profundamente el interior. Respeta el universo. Respeta el universo. Respeta todas las cosas. Respetate tú mismo. Entrelaza los dedos. Entrelaza los dedos y levanta las manos. Por delante de la frente. Gira las manos y empuja hacia adelante. Siente. 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 Eleva las manos por encima de la cabeza. Siente. 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 Dos, estira todo el cuerpo, abriendo todo el cuerpo, tres, separamos las manos, giramos las manos, palmas al frente, guiados por la punta de los dedos medios, estiramos hacia arriba, estiramos, estiramos y sentimos que nos abrimos al cielo y se abre todo el cuerpo, se abre todo el espacio del cuerpo, todo el chi del cuerpo fluye bien, los brazos en las orejas, despacio, retraemos el mentón y bajamos, las vértebras cervicales se estiran y se y bajan, las vértebras torácicas bajan, las lumbares bajan, por el frente de nuestros pies, las rodillas se mantienen estrechas y presionamos, uno, arquea la espalda, dos, tres, las palmas llevan el chi hacia la izquierda, presionan hacia abajo, uno, dos, tres, las manos llevan el chi hacia la derecha, presionan hacia abajo, uno, dos, tres, las palmas llevan el chi hacia el frente, las palmas llevan el chi hacia el frente y llevan el chi hacia atrás, masajeamos los tendones de Aquiles, piernas estiradas y vamos hacia hacia las rodillas, uno, dos, tres, tres, relajamos los dedos, las manos llevan el chi hacia el frente, brazos en las orejas, despacio, nos levantamos, desde el coxis, vértebras lumbares arriba, se levantan las vértebras torácicas, suben las vértebras cervicales, movemos y relajamos todo el cuerpo de forma natural, con una sonrisa en la cara bien bonita, experimentamos el chi fluyendo, en todo el cuerpo el chi fluye bien, en toda la columna abierta, todo el cuerpo de chi fluye bien, los brazos frente a las orejas, extendemos hacia arriba, guiados por el dedo medio, estiramos hacia arriba, estiramos hacia arriba, estiramos arriba, extendemos y abrimos toda la columna vertebral, estiramos, retraemos el mentón, despacio, bajamos las vértebras cervicales una a una en un estado abierto, estirando y estirando, con las vértebras torácicas bajan, las vértebras lumbares una a una bajan, manos enfrente a los pies, empujamos, uno, dos, tres, las manos llevan el chi hacia la izquierda, presionamos, uno, dos, tres, las manos llevan el chi a la derecha, presionamos, presionamos, uno, dos, tres, las manos llevan el chi al frente, y llevamos el chi hacia atrás, masajeamos los tendones de los talones, la frente toca las piernas, uno, dos, dos, mantén las rodillas estrechas, tres, relaja los dedos, las manos llevan el chi al frente, los brazos en las orejas, despacio, elevamos las manos, elevamos las lumbares, las vértebras torácicas suben, cervicales suben, movemos y relajamos todo el cuerpo de formación, de forma natural, con una sonrisa en la cara, sentimos que el chi en todo el cuerpo fluye bien, todo el cuerpo estando en estado saludable, todas las funciones son normales, guiados por el meñique, giramos las manos, palmas frente a frente, y vertemos el chi, sentimos que el chi va a través de todo el cuerpo, sentimos profundamente el interior y pasamos frente a la cara, cuello, pecho, dentro de los pulmones, corazón y abdomen, caderas, muslos, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, profundamente en la tierra, los brazos, los brazos están profundamente en el chi, y elevamos las manos por el frente despacio, despacio, imaginamos que de todas direcciones, reunimos chi, al interior de nuestro cuerpo, por encima de la cabeza, las palmas, las palmas están enfrentadas a pai hui, abrimos pai hui y la puerta celestial, y vertemos el chi, sentimos el chi, yendo a través de todo el cuerpo, hong yuan ling chi, penetra profundamente el interior a todas partes, pasa la cara, cuello, pecho, en los pulmones el chi fluye bien, abdomen, al nivel de tu chi, cubrimos tu chi con las manos, nutrimos, nutrimos, le chi, profundamente, siente profundamente el tan tien inferior, el tan tien inferior, el tan tien inferior es un espacio inmenso, todo el hong yuan ling chi del universo, se reúne profundamente en el interior del tan tien inferior, profundamente en el interior de todo el cuerpo, el chi del tan tien inferior es abundante, el chi del tan tien inferior es abundante, el chi del tan tien inferior es abundante, todo el chi corporal es abundante, todo el chi del cuerpo y la sangre fluyen bien, fluyen bien, todas las funciones mejoran, todas las funciones se vuelven muy saludables, a un estado muy saludable, el chi de todo el cuerpo fluye bien, el chi en tus pulmones fluye bien, todos los órganos internos tienen un buen fluir de chi, enviamos buena información a nosotros mismos, tú estás muy saludable, completamente fluye bien, tu sistema inmune es muy fuerte, muy fuerte, muy poderoso, tú eres hong yuan ling tong, hao la, todos estamos conectando a esta información positiva, todo el tiempo estamos conectados a esta información positiva, en nuestro campo de chi no hay ningún tipo de información negativa, no hay ninguna enfermedad, el chi es abundante, cualquier información negativa no te perturba, tú eres chi, tú eres hong yuan ling tong, todo el mundo mantiene este estado positivo en la vida cotidiana, y practica en la vida cotidiana más y más, siempre estamos conectados a esta buena información, con respecto a la razón igual que tiene su atención, como lo que necesita ver esta información, Muy bien, ahora decimos tres veces jaola juntos. Inspira. Jaola. Jaola. Dos. Inspira. Jaola.